nuevamente muy buenas tardes aquí empezando otro vídeo llevándoles un contenido de acuerdo al día que es hoy que es miércoles de ceniza miércoles de ceniza se abrió la cuaresma se abrió la cuaresma hay que consumir pollo pescaditos y de todo lo que hay como la vez tú sí señor quiero aprovechar para mandar un saludo para unas personas que nos pidieron claro que es para luisiana zavala lópez así es y casandra luis vez lópez medina y ana valeria también a bala lópez también así es un saludo para todos ellos sergio david lópez angulo con mucho gusto como no les vamos a mandar los saludos claro que sí con mucho gusto señor bueno como es muy sabido en estas fechas para empezar esta fecha tiene que consumirse mucho pescadito y pollo en la cuaresma hoy empieza la temporada que ganan dinero los pescadores vendiendo mucho pescado así es y donde lo conseguimos donde gordo pescados y pollería en el el payo con el payo muchas gracias amigo payo a la lorieta la ley en frente al panteón ahí tiene pescados y pollos con mi compa payo muy buen pescado que mira un buen producto vende lo más fresco de la región que quieres hacer un caldazo llévate esos parquitos y también dar un saludazo para los yunque el cuñado podría estar en tijuana que es posible todo esto que hacemos también por ellos son nuestros patrocinadores ellos también y vamos a llevar este caldazo colores pues adelante invitados mi compa rosario y doña ramona ahorita van a venir allá vienen mira allá vienen ahí vienen los super blazer claro la super blazer 4x4 y aquí lo vamos a pegar mira que vamos a llevar desde la vida milanjo la vamos a mostrar que no me va a faltar tomate anajay serranito cilantro aquí tengo pimienta orégano mira de verduras B8 le voy a poner purecito y pues vamos a rezar la salecita y mucho amor y mucho amor hacerlo con mucho cariño a los caballos bueno a los caballos me voy a trozar la colita mira jajaja andale andale pues andale pues no te me pongas rejega te lo acuerdan? ve los tronchos que va a llevar excelente pescado y pues ahí está el proceso que vamos vamos a ir haciendo ahorita que apartamos el pescadito hey rosario que fue? como te ha ido? como andamos? bien por ahí como están? bastante bien viejona aquí viene echándole calles al terrio como la ves? eso es lo bueno como va el riego? muy bien va el riego que traes ahí rosario? una empanadita jajaja empanadita? una empanadita ay 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 bueno vamos a seguir con el otro mira hey chiquita nera ven de qué se trata la obra un caldasazo de pan vienes doña Ramona llegas sin avisar como le yas? jajaja jajaja ¿qué estás doña Ramona? almillol todo el tiempo ya sabe viene muy coloreteada jajaja 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 andamos almillón tambien mire echándole caña al tercio Se dejó venir la cuaresma ¿Es orégano? Ahora sí trajo el panzón ¿Ahora qué? Ahora sí traje Bueno De todas maneras Aquí lo vamos a ir echando Vamos a ponernos aquí en la vasijita Ya para irles pegando una lavadita ahorita A ver, échame, mi rosario Échame, échame agüita ahí, por favor Es una enjuagadita Una lavada, salarro Ahí va Échale, échale No, Ramona, no eche ni un video Trae alguno por ahí Aquí traigo uno Ahorita se lo vamos a mandar por la página De doña Ramona y Rosario Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bien Pem, pom, pom Pem, pom, pom ¿Alguien por ahí? Está bien, está bien Qué bueno, qué bueno Hay que ir mejorando Para llevarle un contenido mucho mejor Claro que sí Para que salgan elegantes los videos ahí Para las ricas y sabrosas comidas Que nos va a estar presentando doña Ramona también Y aquí traen una receta de comida Yo, ay, ay, doña más comida Lo que puedan ver ellos Y que tengan ahí Que digan Lo que sí les digo El contenido que van a estar llevando Es un contenido sano familiar que más ilustrativo que le van a sacar provecho cosas, cosas jamás le vamos a llevar un contenido nosotros ni ellos que dañe a nadie bueno mira que pasa vamos a hacer esto hacerle rajaduras así para que le entre la sal muy importante una comida que no lleve sal no tiene sabor no funciona tiene que llevar lo que debe llevar un poco que se sazone que no te tiemblen la mano que me va a temblar echarle cañas al tercio hoy con sazonador saben mejor en este caso no lo voy a hacer porque es un caldo también le puedes poner pero eso se da más para los pescados fritos los chicharrones y todo eso la verdad miren fácil facilísimo de salar le vuelvo a decir panzón dime que no te tiemblen la mano no nada de eso como traen la quijada poderosa ahorita ustedes bien y nuevamente nuevamente les les anunciamos la salsa camañanga negra y roja así ya la mera verdad las dos están muy recomendadas porque esta está del último se me atoja una guachile me atoja una guachile con esa salsa de chiltepie bueno que bonito viento está corriendo mira mucho viento y helado échale aquí esto ya se va a ir salando vamos a ir echándole cañas al tercio a picar rápido la verdura bueno esta es la cortada de la verdura así es ahora a ver doña ramona que quiere está abierto aquí está vamos a poner la sartén a calentar está muy fuerte prendalo de nuevo prendalo de nuevo el aire el aire está apagando está muy fuerte el viento fuerte está allá va rosario a donde va el hombre va a ver las pipas elote no hay ahí elote todavía no hay todavía no hay apenas está lo vamos a ver para acá anda con una mentina de que a mular mular que la metieron en la huerta que hay y la amarraron ahí se la soltó en una huerta ahorita que se seque le echamos el aceite es para sofreír la verdura a ver doña ramona ahí viene ahora se va a chillar la casuela vamos a hacer un caldo gordo señor caldo elegante la verdad que sí vamos a ver si es cierto a mucha potencia entonces amanecer alegre jovia ya pasó y no miren miren amanecí más alegre que nunca ya casi está esto ya casi está cociéndosela le dice a doña ramona si ya le echamos el caldo y lo demás miren miren un poquito más un poquito más que se desbarate un poquito más la verdura para que suelte más los sabores si que no doña ramona este papá no se aguanta pero que fue el rosario como fue el riego ahí está ahí está ahí está la agua ahí la va doña ramona ahí la va le vamos a agregarle una vez el a ver a ver a ver tiempo 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 espérame explicadito por favor señores miren ya una vez guisada la verdurita le echamos el caldito que va a llevar que es agua purificada le vamos a agregar este jugo de verdura que tanta agua por tanto más o menos aproximadamente pues aquí más o menos le pusimos como dos litros de agua para dos kilos y medio de pescado ok eso quiero gracias por la explicación algo más muy amable ahora una vez estando guisada la verdura y como vieron y van a ver en el video que le echamos la agüita le vamos a agregar este jugo de verduras de B8 y también que no me vaya a faltar mi puracito échmelo para acá mi puracito eso es lo que nos faltan las orejas por ahí ¿eh? écheselo póngalo échale no importa no importa no importa no importa no importa échale caña de altero todo todo que ya vi todo ahí mezclado ¿y ahora? era pimientita gordo chécale chécale con eso conejo para que llegue a ver orégano aquí tenemos un toquecito de orégano Lorenzo también que le vamos a poner para que quede sabroso coloroso coloroso allá para la sierra se ve el orégano silvestre ¿no? de allá viene este ¿de allá de la sierra viene de dónde? de Yecora de Yecora ay que sabroso huele el orégano y un saludo para toda la gente de la sierra de San Javier Badiraguato Potrero Ebejarano Jerónimo El Trigo al señor Arturo Díaz por allá Los Llanos ¿Los Llanos de por allá? así es bueno échale cañas del tercio esto ya lo vamos a poner ponle para ti para mí para mí Rosario la colita Doña Ramona Doña Ramona yo con la colita soy feliz para mí que bueno Rosario para mí tenemos un invitado Llancho que viene el camino ¿así? para el doctor para el valencho para el lencho y para el doctor y para el doctor el doctor también come y bien yo también come y bien tiene que estar fuerte y de aquí a esperar a que ir hierva a que hierva Llancho veme el caldito que tiene ya con lo que evapora y todo eso va a bajar un poquito y ya con esto me hizo una pregunta Doña Ramona a mí a ver Marisquero lo va a llevar ¿qué? me dijo Nortomate Nortomate mire Doña Ramona lo vamos a hacer al tiempo como lo hacía mi abuelo en aquel tiempo no había nada de eso y salían tan buenos los caldos así es con las verduritas naturales originales este caldo este caldo va a ser 501 original a taparlo para que lleve y esperar ya y esperar y se lo da el toque de final en la sal como si vieron yo no le puse porque le eche bastante sal al pescado con lo que ya suerte de la sal le cita el pescado ya se prueba si le falta se le pone un poquito y el cilantro el cilantro es lo último al final cuando tú me mires que agarre el cilantro y la pegue es porque ya va a estar nooo no 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 porque ya va a estar va doña Ramona no nomás yo voy a ser julia o van a ser varias claro claro estamos en el VES todavía se vinieron los caballos y le pongo cilantro échele doña Ramona no le tiemble la mano Echele caña a salterse doña Ramón. Ahí está, mire. Que olores son. Que olores son. Algo fundamental. Tenemos invitados especiales ahora no. Ahí está. El amigazo. Amigazo del que nos volvió a traer al mundo. Muchas gracias doctor. Y como no prepararle. Doctor José Roberto Cervantes. A que levante la potencia. Así es. Para que sepa donde vive el hencho. Para que paguen el culer. Y hombre. Que buen mientazo está haciendo aquí. Hay que apagarlo. Ya lo apagamos. A los caballos ha servido doña Ramona. A ver. ¿Cuántos hacemos? Lo que sea. Bueno. Oye. ¿Cuál era del doctor? A ver. Por aquí la partí una pieza. Me parece que no. Esta con carne. Todas están en carbohidratos. Todas están bien carbohidratos. Mira lo que va a decir el médico. Que si las verduras son buenas. Aquí en el caldo Lenchon esto. Son muy sabrosas. Son muy sabrosas. Ya. Vamos. ¿Qué Rosario? ¿Están listos para levantar la potencia? Bueno. Vamos a ir pidiendo. A los caballos. 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 Está listo para echarle las pipas al tercio. ¿Las pipas doña Ramona? Hey. ¿Cómo va? ¿Ya salió la tirada esa Rosario? Yo la acabo de cambiar otra. ¿Y? ¿ya tanto le faltan? ¿Ya llegó el pozo? Sí. Ahí está derecho. Ahí está derecho ya. ¿Qué? ¿Y ahora sí pasó el agua bien? Sí. Pasó bien. brinco que bárbaro que que batallar con ese pedazo hombre era un dolor de cabeza tan fácil que estaba no va a arrastrar el rosario mira no restaurante agarra un plato ahí y todo eso el que guste, este agarre para el doctor no, no, el que sea, el que sea no, no, el que quiera agarre que tenga mas poquito, cuales están iguales todos iguales, no respire usted lleguele, agarre el que quiera este joven tambien es un doctor muy joven y quiero decir algo cuando el doctor José Roberto es vecino de la familia de la familia de la rancho de Casablanca soy un buen amigo tambien cuando fue a visitarme como doctor y me dijo yo soy el que vengo a curarte yo no le creia yo no sabia que había estudiado como doctor y menos sabia que me iba a sacar de donde me saco y ahi va camino por la lucecita y bien muchísimas gracias que doc, ahi hay salsa de camañanga Esa es roja, Chistepin Y la otra es Oigan, Corey, ¿cómo anda Cómo anda ahorita la pandemia? ¿Va mejorando? Vamos para abajo Ya, ya, disminuyendo Gracias a Dios ¿Semáforo? Ahí está otro ¿Estás bien? Amarillo ¿Amarillo? ¿Mañar, Ramona, siempre se siente Encargarlo usted de ahí? No, muy Muy buena esa Muy buena noticia No, no, no Sí, no, 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 adelante ¿Médico, médico, de veras? No, 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 lléguenle No pasa nada Ahorita nosotros comemos Agárrese, coma No se preocupe Nomás quites el cubrebocas Para que pueda comer Pájame ese plato El plato, el plato Sí Bueno Pájame No, 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 no No, 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 no Eh, eh, pues acá hay plato ¿Aquí más? ¿Qué pasa? No, yo voy a reto para mí ¿Cuál? Tienen en Ensenada, mi compañero ¿Ah, sí? Digo que en Ensenada No se encuentra un restaurante así ¿A la, a la, a la, a la vera del camino? Al aire libre Al aire libre No, está delicioso Muchas gracias Pues ahora, ahora va a comer al aire libre, mi amigo Sí, para toda la primera vez Muchas gracias Y necesito que, que diga Si sirvió, venir, si le gustó No, claro Las cosas como son No, ya era fan y ya se me hizo Ya se me hizo conocerlos Para lo claro que Que nos gusta hablar a nosotros Tiene que ser así, ya, Rosario Sincero Sí Oye, aquí en el campo Así, así comemos nosotros Y las verduras son cortadas ahí mismo, ¿no? ¿De ahí? ¡A huevo! Eh Tengo un buñero Son importadas, ¿no? De la siembra de Rosario Ay, mamá Échale Rosario Bueno Bueno Este es pa' mí Ándale, ándale Ándale, ándale Mira Bájala Es que no nos trajimos las otras Y ya, hombre Bájale No, nada El boli y eso Ahí, ahí Yo voy a comer así Oye, gordo Y esto es pa' mí Eso es pa' ti, gordo Como que me viste cara de La camañanga Esta me gusta Para esto Camañanga Camañanga quiere decir Pura potencia No sale mal Pura potencia Bueno Vamos a cerrar este video Con la ¿Qué estás haciendo, panzón? Con la pregunta del millón de dólares Si le gustó, mi amigo Doctores Está delicioso Buenísimo Bueno No hay comparativa Buenísimo No, no, no Más Más en el árbol de la felicidad Al aire libre Felicidad Bueno, gente Los dejamos Una vez más Su amigo Lencho 4x4 Gracias al doctor José Roberto Cervantes Por venir Y su compañero Doctor José Roberto Cervantes Mucho gusto Gracias por venir Saludos para toda la gente De Ensenada Al amigo Jillo Saludos Jillo Toda la gente que nos ve Todos los rincones De nuestro globo terráqueo Yo estoy sin habla, gordo Yo estoy sin habla, gordo Respira, respira Tómale Estás dando ly长 Sí la calda sasa sasa que ya le tenía tantas ganas meses teníamos que no